Lucas 2 del 32 al 40 estamos ya en el miércoles miércoles 30 de diciembre acompáñenos en la reflexión del santo evangelio estamos ya en el 30 de diciembre y el evangelio de hoy dice así en aquel tiempo había una profetisa ana hija de fanuel de la tribu de hacer era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a dios con ayunos y oraciones cuando jose y maría entraban en el templo para la presentación del niño se acercó ana dando gracias a dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de israel una vez que jose y maría cumplieron todo lo prescribía la ley del señor se volvieron a galilea a su ciudad de nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de dios estaba con él palabra del señor gloria a ti señor jesús tenemos a esta profetisa ana quien hablaba del niño los papás se sorprendían de todo lo que decían del niño una vez se cumplió todo este momento de estar en el templo y todo lo que prescribía la ley dice que los papás volvieron a galilea a nazaret y el niño iba creciendo fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de dios estaba con él este es un texto que nos ayuda a corroborar uno de los aspectos que siempre ha creído la iglesia jesús siempre se quedó con sus papás aquí dice que crecía seguía con ellos porque existe la teoría de que como san lucas narra que jesús se pierde y lo encuentran en el templo a la edad de 12 años a partir de ahí él hace un viaje y regresa hasta los 30 años pero el texto habla que creció allí con jose y maría obviamente no se descarta la posibilidad de un viaje porque eso no dice ni si ni no pero en principio crece ahí con sus papás es importante en este tiempo de navidad siempre valorar lo que celebrábamos el domingo pasado que es la sagrada familia seguimos hablando de esta niñez y de esta vivencia y experiencia en el hogar hemos de valorar siempre la familia hemos de defenderla hemos de mostrar nuestro cariño y amor que triste hijos desamorados que triste hijos distanciados de sus padres que triste encontrar este tiempo navideño de hijos que prefieren estar lejos de sus papás que nuestra vida pueda ser siempre la búsqueda de construir familia de reconciliación de encuentro y de amor en el hogar televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana net